Si por alguna razón tienes problemas con tu modem de megacabre o de easy, ya sea si olvidaste la contraseña de tu wifi, si cambiaste alguna configuración y ya no tienes acceso a internet, pues quédate en este video porque te voy a enseñar como hacer un hard reset, el cual te ayudará a volver a tener los valores de fábrica en tu modem. Así que vamos con el intro. Primero que nada deben de tener en cuenta que marca de modem tienen, en este caso aquí tenemos un ARRIS TG86-2, el cual es muy común entre las empresas de megacable y de easy, sin embargo el megacable a veces suele variar el modelo del modem, así que primeramente revisen su modem. Este método va a funcionar para todos los modem de modelo ARRIS. Y ahora si vamos a comenzar con lo siguiente. Muy bien y aquí tenemos nuestro modem, lo primero que tenemos que identificar es esta parte de atrás, tenemos la conexión de energía, lo que es el cable coaxial que es por donde nos entra nuestro internet. No se preocupen, yo ahorita por hacer el video no lo puedo conectar directamente porque está alejado de donde yo grabo los videos. Y tenemos este pequeño botón que es el del reset. Normalmente las empresas como megacable a easy nos dicen que para resetear es simplemente 10 segundos, lo apagas y lo enciendes y ya, pero eso es solo para resetear su sistema, no directamente el modem. Recuerda que este método no va a cambiar ninguna configuración directamente de los servidores de la empresa, dado que si tienen ese interrogante de que si lo resetean va a causar algún conflicto directamente con la empresa, pues no va a pasar. Ustedes van a seguir teniendo internet, incluso si movieron alguna configuración directamente del modem y no tuvieron internet, este método los ayudará a resolverlo. Para ello tenemos que presionar 30 segundos este botón. Vamos a presionarlo. Muy bien, y una vez esperado esos 30 segundos, solo tenemos que volver a esperar a que las luces del modem comiencen a encender. En este caso la de wifi por defecto siempre enciende, si tienes conectado el ethernet va a encender y si tienes conectado algún teléfono va a encender. Y bueno, en este momento ya estaría terminando este tutorial, recuerda que la contraseña va a ser la misma que va a aparecer en la etiqueta de tu modem y que cualquier configuración que hayas hecho va a volver a su estado inicial. Así que nos vemos en un próximo video, muchas gracias, hasta la próxima. Chau!